No, qué maravilla, se quedaron dormidos. Estrellita en su cuna y Ronaldinho en el Moisés. Hermoso. Venga, ¿y de verdad, Tyson le trajo a Ronaldinho? Sí, lo trajo en su camioneta y me dijo que le había dicho a doña Clemencia que el niño tenía que estar conmigo. ¿Y qué más le dijo? No, pues cuente, no me dijo mucho, pero es que estaba desconocido. Vino muy amable, correcto, decente y me dejó al niño. Me dijo que de vez en cuando lo iba a visitar. No, estaba extrañísimo. Pues mucho ojo porque Tyson no es así. ¿Qué tal que se traiga algo entre manos, ah? Pues lo único que trajo entre manos fue esto. No. Un tarro de leche. ¿Le trajo algo útil? Ay, Wendy, no seas así. Yo sé que Tyson no es el mejor papá del mundo, pero pues por algo se empieza o no. Eh, pues sí. Bueno, le voy a decir algo, pero pues es mi opinión, ¿no? Pero yo de usted no dejaría que Tyson se arrimara mucho a Ronaldinho porque mire todas las que le ha hecho. Pues, no sé. A mí no me parece malo que Tyson quiera visitar al niño. Y pues que de vez en cuando se manifieste con algo, ¿no? ¿Qué tal que ese amor que Tyson siente por Ronaldinho lo haga cambiar y ser una persona útil? Ay, Wendy, sería una maravilla. ¿Se imagina? Que Ronaldinho pudiera sentirse orgulloso del papá que tiene. Sí. Sí, eso es ver la vida a color de rosa, ¿no? Pues, Wendy, yo tengo que aprovechar al máximo esta oportunidad que me está dando la vida. Usted va a ver. Usted va a ver la familia tan hermosa que yo voy a formar. Ay, sí, yo sé. ¿Con azúcar o sin azúcar? Con azúcar, por favor. Ay, menos mal. Eso tiene azúcar. Y entonces, ¿qué le dijo el médico de Estrellita? Pues, afortunadamente me dijo que no era nada grave. Ay, oiga, tampoco eran pulgas, ¿oyó? Parece que era una reacción alérgica a alguna comida, algo así. Y le hicieron un examen de sangre. Ay, le chuzaron el bracito. Sí, pero es que es más guapa, no se quejó, no lloró nada. Más juiciosa. Le mando unas pastillas, una crema, y la otra semana tenemos cita médica. Mejor dicho, final feliz. Ay, ni tanto. Final feliz si no me hubiera encontrado a Silvia. ¿Qué pasó con Silvia? Usted puede creer, una mujer de esas insultando a mi bebé. Ay, pues claro que no puedo creer. Esa vieja es una irrespetuosa. Es que usted no sabe el esfuerzo que tuve que hacer, Karen, para no agarrar a esa vieja cachetadas. Lo que hubiera sido un error. Porque sí, después de ver a esa vieja recién operada en una silla de ruedas y con una cara que ni para qué le cuento. Es que no le está yendo bien, ¿no? Porque uno cómo se va a ir de la clínica y dejar a su hijo, a su bebé en una incubadora. Eso es que la vida no la está tratando bien. Ay, Wendy, yo le voy a decir una cosa. Mire, la vida trata mal a muchísimas personas, pero no por eso uno se la pasa insultando a todas las personas, ¿o sí? No, pues sí, tiene razón. Bueno, en este momento lo que a mí me consuela es que ya salió de la clínica y por fin se fue para su casa y allá se va a quedar, gracias a Dios. Entonces, Wendy, no se haga ilusiones. La bruja de Silvia no se va a quedar en su casa y no la va a dejar tranquila a usted nunca. A ver, Karen, ¿qué puede hacer? Hay tantas cosas. Comenzando porque Silvia tiene un hijo de Gabriel y usted sabe lo querendón que es Gabriel con los niños, lo buen papá que es. Y para completar, y no es por ser machistas, pero pues el hijo de Silvia es hombre. En resumen, Silvia va a usar a ese niño para exprimir a Gabriel y hacerle la vida imposible a usted. Muy buena la canción. Wendy, hace rato que no pasábamos un plan tan chévere. Una tarde juntas, hablando cháchara, los niños durmiendo, sin que nos molesten, súper rico. Plan de viejas, al fin y al cabo. Papá, ¿qué? Pero hace falta. Esto le recarga a uno energías, le hace poner los pies en la tierra. Es que no crea con tanto problema, uno se despista. Bueno, sí, mire lo que me pasó a mí. Un momentico, no se ponga triste que usted y yo vamos pa' adelante. ¿Vamos pa' adelante? ¿Sabe qué es lo que me pasa con ustedes, Wendy? Que más que con una amiga yo me siento como con un hermano. Que a veces a usted le pasan cosas y a mí me pasan cosas que son muy parecidas. A veces no distingo si los problemas o las alegrías son suyas o son mías. Bueno, sí, sí, ya sé que estoy diciendo bobadas, no me ponga atención. No, no, no está diciendo bobadas, al contrario. Está diciendo cosas muy bonitas y verdaderas. Es que a mí me pasa exactamente lo mismo con usted. Sí, cuando usted tiene problemas, yo lo siento como si fuera aquí en carne propia. Por ejemplo, todo lo que pasó anoche en la clínica y todo eso... A mí me dolió muchísimo también. Pues no se notó, no hizo sino regañarme. Ah, porque se portó como una tonta. ¿Cómo es eso de ir a entregarle a su hijo a doña Clemencia, no? Es que la depresión es muy grave. De la tristeza hay que cuidarse. Sí. ¿Sabe qué es lo que nos pasa? Que somos hijas únicas. Que nos criaron solas, sin más niños en la casa. Entonces, claro, cuando usted y yo nos encontramos, nos quedamos ahí, pegaditas. Y sabe que a estos chiquitos se les va a pasar exactamente lo mismo. ¿Usted cree? Estoy segura. Mire, Ronaldinho y Estrellita, cuando crezcan, se van a ayudar, se van a querer, se van a apoyar. Se van a tener el uno al otro. Ojalá. Ojalá. A ver, a otra mano. Ahora sí, cántico y ñigo, señorita. Ay, corazón, cuántas veces a golpes de pecho por ti suspiraba con gran pasión. Te adoré y puedes darlo a por hecho. Ya no creo en ti. Hay que dedicarla, amor. Ay, Wendy. Imagínese que Tyson se ajuiciara, sería un alivio, ¿no cree? Un alivio muy lejano, la verdad. Usted no le deja ganar una a Tyson, ¿no? Ahí está bien, cambiemos de tema. ¿Quién es? Ay, no, no. Del negocio, quién sabe qué pasó ahora. Alo. Ajá. Ajá. Y Raúl, ¿por qué no lleva el pedido? ¿Por qué no? Pero es que yo no lo puedo llevar. Entonces, que no se hagan esas entregas hoy. Bueno, entonces que se pierda el cliente, no me importa. Milba, usted tiene que ser consciente de una cosa. Si ese cliente se pierde, la primera perjudicada va a ser usted que se va a quedar sin trabajo. Milba, le estoy diciendo que lo resuelva a usted. Hablamos después, adiós. ¿Problemas? Sí, sí, Wendy. Parece que Milba no es la persona indicada para administrar mi negocio. Pues todo le queda grande. Pero ella estaba trabajando muy bien con usted estos meses. Sí, pero es que una cosa es ser marinera y otra muy distinta es ser capitana. A Milba le asusta tomar decisiones y así es muy difícil. Quería que me fuera para allá. Ah, no, pero eso sí no. Usted acaba de salir de la clínica. Ay, sí, ella lo sabe. Mire, Wendy, si ese negocio va a salir con tantos líos, yo prefiero cerrarlo. ¿En serio? ¿Y entonces de qué va a vivir? Pues yo tengo mis ahorros y Alberto tiene su trabajo. Pues no vamos a ganar tanta plata como antes, pero ¿qué se le va a hacer? Yo me sacrifico, todo sea por mi hogar. Mira, cántese otra. Un grito de libertad, después de tanto silencio, volvió mi tranquilidad, que había perdido hace tiempo. Al fin volví a ser feliz y tan libre como el viento. Yo fui su dueña al fin, pero ¿dueña de quién? Si en mi propio lecho se pudo hurlar, se confió de lo que decía un papel, mientras yo luchaba por mi libertad. ¿Qué le pasa? Lo veo... cari acontecido. Es que no te imaginas el día que tú vivas en la oficina. ¿Problemas? Sí. Sin muchos problemas. Bueno, ninguno. Ninguno que no se pueda solucionar, pero... Pero sí ha habido problemas. Hoy fue Tyson a pedirme trabajo. ¿Y me imagino que usted le dijo que no? No, todo lo contrario, le di trabajo. Alberto, ¿usted le dio trabajo a Tyson? Sí. Como jefe de seguridad, eso era lo que hacía antes, ¿no? ¿Qué pasa, Karen? ¿A ti tampoco te gusta la idea de que Tyson trabaje en Disco Santa María? No, no, al contrario. Me parece buena idea. Sobre todo porque hoy me dijo que quería cambiar, que quería ponerse las pilas. Ay, bueno, en fin, todo eso. Bueno, pues esperemos que aproveche la oportunidad. Lo mismo digo yo. Es que, Alberto, yo quisiera creer en Tyson, pero pues usted sabe que con él es mejor ir despacito. No sé. No sé, pero es que el trabajo de él no es complicado. Simplemente perder el tiempo por los corredores, dándole órdenes a los vigilantes y pues solucionando cualquier situación. Yo creo que eso no tiene problema. ¿Gabriel tampoco le dio problema? Gabriel está insoportable, Karen. Alberto, ¿usted está peleando con Gabriel? Sí, sí, tuvimos un día muy difícil hoy. Bueno, pero no se preocupe, ¿sí? Mañana será mejor. ¿Sabe que no creo? Yo creo que Gabriel quiere que yo me vaya de la empresa. Alberto, eso es absurdo. Venga. Gabriel es su mejor amigo. Eso pensaba yo. No. ¿Aló? Hola, Aramis, ¿cómo está? ¿Con quién hablo? Ay, no me venga con eso. Usted sabe muy bien con quién está hablando. Eh, sí, ¿cómo le va? Mal. Tengo que hablar con usted. No, pero es que resulta que eso va a ser imposible. Yo ya no estoy en mi oficina, estoy en mi casa. Sí, me imagino que está con su mujer. Y lo siento mucho por ella y lo siento mucho por usted, pero esto es una emergencia. Encontrémonos en el cantinazo en media hora. No, 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 eso no va a poder ser. ¿Quién es? Luego del trabajo, después te cuento. Mire, ya sé qué vamos a hacer. Usted va mañana a mi oficina, solucionamos el problema y ya está, señor Fonseca. No, Aramis, usted no ha entendido. Yo no le estoy pidiendo un favor, le estoy dando una orden. O va al cantinazo o le juro que voy a buscarlo a su casa. Pero esto es absurdo. No, usted y yo no habíamos convenido a eso. Si no va de media hora al cantinazo, le juro que voy a buscarlo a la puerta de su casa. Bueno, bueno, está bien, está bien. Siendo así, allá voy a ir. ¿Qué pasa? Un publicista. Un publicista que le encargamos la campaña de Peter Manjarres y pues tiene un problema, me toca ir. ¿Se va a demorar? Ay, no. No, yo voy y soluciono este problema y en cinco minutos estoy acá. No te preocupes. Alberto, yo no me preocupo por su salida. Me preocupo por su relación con Gabriel. Pero es que, Karen, no hay de qué preocuparse. Simplemente tuvimos un mal día y ya estuvo. ¿Ya estuvo? Alberto, por favor, me acabo de decir que Gabriel no es su mejor amigo y que está a punto de echarlo de la empresa. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a hablar con Wendy. No, 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 Karen. Yo puedo solucionar mis problemas. ¿Bien? Yo sé, pero es que yo también quiero ayudar. Y si yo hablo con Wendy, no sé, tal vez entre las dos podamos encontrar una solución para... Karen, tú no vas a hablar con Wendy. ¿Por qué? Alberto, ¿cuál es el misterio? No, no hay ningún misterio. Simplemente que... Pues no me gusta que estén detrás mío como si yo fuera un niño chiquito. No me puedo encargar de mis problemas. Alberto, este es nuestro problema. Yo voy a dejar de ganar plata para dedicarme al hogar. Y si usted se queda sin trabajo, entonces dígame de qué vamos a vivir, Alberto. ¿Qué vamos a hacer? Karen, ya. Es suficiente. Yo me voy a encargar de solucionar toda esta situación. Bueno, si tú me quieres y me respetas, confía en mí. Hazte a un lado, ponte al margen del problema y no vayas a hablar con Wendy. No le vayas a decir que hable con Gabriel de mí. ¿Bien? Cabrera y Alberto están peleando. Yo no tenía ni idea. Alberto no quería que yo le contara nada. Me lo prohibió. Me dijo en todos los tonos que eso era un problema entre ellos y que no me metiera. Ay, seguro es una discusión de oficina. Nada grave. No, Wendy. La pelea entre ellos sí es grave. Alberto me dijo que la amistad de ellos estaba acabando y que Gabriel quiere que Alberto se vaya de la empresa. Ay, es absurdo. Ellos son muy amigos, Karen. Sí, Wendy, pero entre amigos también se pelea. A mí lo que me da susto es que por culpa de eso ellos se distancien y que Alberto termine desempleado. Ay, no, no. Gabriel es incapaz de despedir a Alberto, Karen. Uno nunca sabe. Wendy, pasan tantas cosas. Wendy, ¿por qué no habla con Gabriel? Pues, como cosa suya, ¿no? ¿Por qué no trata de averiguar qué es lo que está pasando? Suponiendo que Gabriel me cuente. ¿Y por qué no le va a contar? Porque está muy extraño conmigo. Él ahora solo tiene tiempo para Silvia y obviamente para su hijo. Y pues sí, la situación de Gabriel es nada fácil. Silvia está recién operada. Su bebé está en el pabellón de prematuros, tiene problemas en la oficina. Karen, yo no lo quiero presionar. Al contrario, yo lo quiero ayudar. ¿Cómo será que le presté plata para que Silvia pudiera salir de la clínica? ¿Que usted hizo qué? ¿Cómo le parece? Me parece que usted se pasa de buena. Esa vieja la insulta y usted le paga a la clínica, ¿no? Pues, qué berraquera. Estoy hecha una boba, ¿cierto? Pues, ¿qué quiere que le diga, Wendy? Yo por Silvia Santamaría no movería un solo dedo. Sí, yo sé que esa debería ser mi actitud, pero no, no soy capaz. Ay, mire, Karen, yo veo a Gabriel tan extraño. ¿Será que los papás quieren más a los hijos hombres que a las hijas mujeres? ¿Por qué dice eso? Pues, porque veo a Gabriel muy ilusionado con ese bebé. ¿Sabe cómo le puso? No. Gabrielito. ¿El niño se va a llamar Gabriel? Sí, hoy lo van a registrar. Ah. Ay, Karen, me siento una ridícula, celosa, injusta, porque es que Gabriel no tiene la culpa de creer a ese niño, es que es su hijo. Ese niño tiene derecho a que su papá lo quiera y Silvia también necesita su atención. ¿Y qué, Wendy? ¿Qué? Y que yo también necesito la atención de Gabriel, Estrellita necesita el cariño de su papá, pero, pero Gabriel ya no tiene tiempo, esa es la verdad. Gabriel ya no está con nosotras, cariño. ¿Se acuerda que yo le dije que Silvia se iba a aprovechar de esto para recuperar a Gabriel? ¿Se acuerda que yo se lo dije? Sí. Mi papá también me lo dijo. Gracias.